¡Suscríbete! ¡Coloreteada, coloreteada! ¿Ya supiste lo que está pasando? Y yo de ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Qué escándala! Que el prometido de Paula Suárez se la cacheteó Y la mandó al hospital muy grave ¡Como biches! Y me mandaron toda la material Así que todas guardaditas, jetecitas, acomodaditas Tráiganse el bolillo, chiquis Porque esto se va a descontrolar ¡Qué horror! ¡Qué escándala! Para empezar este videoblog quiero decir algo, chiquis Si una cosa es estar haciendo mis videoreacciones Estarme burlando de la Kimberly, de la Wendy De todo el circo y el teatro que les está pasando Pero ya eso de mandar a alguien al hospital De golpearlas, de dejarlas ensangrentadas Malheridas Es algo que yo me pronuncio y no estoy de acuerdo Ni Kimberly, ni Wendy, ni Paola Ninguna de estas chicas se merece esto Y más porque a mí Paola me cae muy bien La Vanessa 4K, la Karina de Alpimpacto Me cae muy bien Ni a Kimberly, ni a Wendy Les deseo que las vayan a golpear Y mandar al hospital gravemente heridas Como lo que le acaba de pasar a Paola Una cosa es el buce, la burla Y hasta ahí, chiquis A ver, Chimino, por favor ¡Conéctanas con toda la información! Muy bien, voy a iniciar con el video En la cual el chacal le pide matrimonio a Paola Suárez Y dice así Están todas celebranda Ahí viene el chacal Él es el golpeador El de la gorra Tras, le pide matrimonio No quiso Ok Ya el besazo, chiquis Todo muy bien Un día antes Muy contenta Se ve contenta, feliz Lástima, chiquis Ok Se ve muy enamorado, chiquis ¿Qué pasó? No me explico yo No, 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 no Muy bien, chiquis Esto sucedió un día antes El muchacho le pidió matrimonio Inclusive subieron una foto En la cual decía que el muchacho Le pidió matrimonio Ahora sí Vamos a verlo más fuerte Y vamos a ver qué sucedió El primer video que se subió Lo hizo Wendy Guevara Aquí está golpeada Ay, no No, no No, no No, perra O sea, que descanse Porque está en el carro O sea, que se quede en el carro No, no pudiera Hermanos, bueno Les voy a explicar ¿Qué pasó? Ya, al ratito Paola ya les va a explicar Lo que pasó y todo Pero El coraje Bueno, su novio Tuvo un Su pelión Bueno, su novio la golpeó Su novio la golpeó Yo la verdad no había querido Decir nada Ni Eveli ni Nari Ya sabíamos Pero no quisimos decir nada Por respeto a ella Hasta que ella lo dijera Ella ahorita no puede hablar mucho Porque le duele mucho Todo esto Tiene un hematoma en el ojo Y se le desvió todo su tabique Lo tiene desviado Entonces necesita una cirugía En la nariz Ok, chiquis Me dejaron muy mal herida Esta parte del rostro Está súper abierta Súper golpeada La nariz, chiquis No, no Está hinchadísima Qué horrible Qué horror Qué poco hombre No, no es el momento, chicas No me manden mensaje Deja, ay, cabrón Ya me estoy imputando Me estoy enojando Estoy muy indignada, chiquis Ok Pecarle a ver si no le dañó La córnea o algo Y trae su tobillo Telo hinchado Y así Pero ya no quiere irse Y Caro y Roperol Mira Caro y Roperol Desde las 7 de la mañana Que pasó eso A mí me hablaron Y ellos están con ella Porque ella llegó a su casa De ellos Pues mal Llorando Y así toda golpeada Y este Entonces se tiene que esperar No, entonces que se espera Aquí para el Ministerio Público Qué bueno Entonces Caro y Roperol Ahorita ya les traje Yo de comer Les traje Pollo Pollo y todo Porque no habían comido Y todo el día Están aquí Pero yo le dije a Caro Nos quedamos Evelyn y yo aquí Y ella no quiere Caro se quiere quedar Como diga Paula Sí, chiquis Se ve muy mal herida Sí la golpearon Muy fuerte Y qué bueno Que vaya a demandar Ese tipo No se tiene que escapar Y quedar impune Este delito, chiquis Nada justifica Que la hayan golpeado Sí A ver, vamos a ver El otro video, chiquis Me dio casi Súper golpeada Bueno, es que yo digo Por su comodidad Pues, porque pues Aquí entra y sale Mucha gente Pero es que Ella prefirió Que la O sea Que mañana Le harían Lo del ojo Ajá Tal Ok, es en un hospital público Y toda la gente Y toda la gente Entra Sale Y le están Haciendo la recomendación Que se vaya A un hospital privado Ve amiga De todos modos Wendy trae mucho dinero Ese millón de pesos Que se ganó en la casa De los famosos Que lo invierte en ti En vez de andar de pagadoras Con los chacales Mejor en la amiga Ay no Sí la dejaron muy mal Vamos a ver Qué más me mandaron Por aquí Ok, aquí está la foto Es un tuit Y dice así Paula Suárez 28 No entiendo Por qué fue todo eso Si sabes que te quiero mucho Nos comentaron Que estoy a punto De perder el ojo Me quebraste dos costillas Y me agarraste a patadas En el suelo Nunca pensé Que llegaras a esto Y un día antes Me habías pedido Matrimonio Chicas Qué horror Qué poco hombre Para que lo agarren Y lo metan a la cárcel Pues ¿Qué les puedo decir J.Dowers De esta situación Que está muy delicada Más allá del buffet De lo que está dedicado Este canal La verdad No se vayan Chicas Estoy muy consternada Estoy muy indignada Que le haya pasado eso A Paola O cualquier persona Chicas Nada justifica Eso que acaba de suceder Y eso que nos sirva De elección A todas Chicas Porque ninguna Estamos exentas A que nos vaya a suceder Esto Ya se los he dicho Miles de veces Fíjense bien Con qué hombres Van a salir No se cariñen Con el primero Que les hable bonito Que les quiera bajar La luna y las estrellas La verdad No se vale lo que le hizo Y esperemos Y que muy pronto Se haga justicia Chicas Porque este crimen No puede acabar Y pune J.Dowers Qué bueno que lo va a demandar Y esperemos Si lo agarre Después por el amor De Yuri La homofóbica Que a Kimberly Le sirva de elección Todo esto que está sucediendo Para bien Y reflexione Todos los problemas Y todos los escándalos Que están pasando Con su actual esposo Pero muy pronto Vamos a esperar Las declaraciones De Paola Y vamos a ver Qué fue lo que realmente Sucedió Chicas Qué horror Qué terrible situación La verdad J.Dowers Hasta aquí Mi mega ultra varonil Vídeo Cuéntenme ustedes Qué escándal Qué está pasando Este 2024 Todo está sucediendo Chicas De todo A suscribirse Compartir Comentar A cada una de ustedes Les voy a estar dando respuesta Esperemos que te recupere Chica Y que eso no pase A cosas mayores Y recuerden Chicas La chisma Es mi pasora Con ella Nada me faltará Y si la que bufa Es más fea que ustedes Qué creas El bufe no cuenta Muy muy corazones Ay no Qué horror Chicas No Respétenos